Bueno, hoy estamos celebrando pues el décimo aniversario del restaurante El Rinconcito, aquí en la misma playa y que está precioso y además un día fantástico en el cual hoy va a ser inolvidable porque también tenemos fútbol luego, así que se aprovecha hoy todo en este aniversario. Vamos a hablar con el gerente que es Antonio y que lo lleva genial y realmente de una clientela que ya conocemos de nacional e internacional. Bueno, Antonio, enhorabuena. Hola, gracias a vosotros por venir y haceros eco de esta llamada de nuestro décimo aniversario del Rinconcito. Yo quiero aprovechar y agradecer que hoy celebramos los 10 años gracias a mi madre que fue la fundadora hace precisamente 10 años del Rinconcito y bueno, hoy hemos invitado a todos los vecinos y a todos los amigos para que se pasen por aquí a tomar un espetito de sardinas y una sangría y una cervecita con nosotros, ¿vale? Además coincide que hoy es también la final del Madrid, Atlético de Madrid, aquí algunos más tiramos para el Atlético, otros más para el Madrid, en fin, entonces entre sardina y sardina también aprovecharemos para ver el partido y celebrarlo con todos nuestros amigos, ¿vale? Bueno, tanto para los que sean merengue o corchoneros, aquí lo que importa es que es el aniversario del Rinconcito y que vienen muchos amigos a hacerse eco y a celebrar con ese espeto, que no veas qué pinta tiene esas sardinitas, ¿eh? Esas son de Málaga, de Málaga. Sí, son sardinas de aquí, de Marbella, son sardinas de esta mañana que hemos ido a buscar a la lonja, así que son sardinas auténticas como nosotros, ¿vale? Yo me gustaría, aprovechando, Antonio, que me hicieras un resumen, cómo han sido estos 10 años de trayectoria del Rinconcito de que vosotros os pusisteis mano a la obra y lo estáis llevando día y noche, ¿cómo ha sido esa andadura? 10 años, ¿cómo ha sido? Pues mira, Elena, esto es un negocio familiar y llevamos aquí toda la vida trabajando, primero mi madre, luego nosotros, entonces esto es, nosotros conocemos el restaurante, tanto el Rinconcito como los Tonys, que también somos los propietarios, pues desde siempre. Y lo que diferencia el Rinconcito de otros restaurantes es que nuestra clientela es, digamos, predominantemente de la zona y la gente que vive en esta zona son alemanes. El 80% de nuestros clientes son alemanes, pero también tenemos españoles, ingleses y de otras nacionalidades, ¿vale? Y diríamos que, bueno, me imagino que como todo el mundo, etapas duras, etapas mejores, o sea que habéis compensado este equilibrio año tras año con eso, ¿no? Con tiempos buenos, tiempos menos buenos, pero ahí está, ahí nos pide el cañón cada día. Correcto, así es, ha habido épocas mejores, épocas un poquito más flojitas, pero lo que sí es verdad es que nosotros tenemos una clientela fija, porque casi todos nuestros clientes son clientes que nos conocen y viven en la zona y eso hace que nosotros estemos abiertos todo el año y podamos trabajar todo el año. Pues realmente enhorabuena a toda tu familia, sobre todo a tu madre, Paula, que la quiero muchísimo, a tu hermana, que tenemos trabajadores y a tu hermano, o sea, a todos realmente los doy la enhorabuena, porque soy un gran equipo, es todo, que cada uno esté ahí en un sitio, pero sí que os reunís y formáis un equipo estupendo. De verdad, una vez más, enhorabuena y que, bueno, que sean muchos años más y que vengamos a celebrarlo. Pues sí, vámonos a tomar un espetito ahora. Me pensaba aferrada en mis manos y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, te lo dije de frente, que volverías conmigo, no, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, te lo dije de frente, que volverías conmigo, no, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Muchas gracias. Bueno, acabamos de descubrir un pedazo de artista y es que, bueno, yo sé que hay muchos artistas sin descubrir y todo es uno de ellos, así que nos ha hecho mucha ilusión que esté aquí celebrando con todos los amigos y mucha gente, pues, muy simpática este décimo aniversario del rinconcito. Así que, de verdad, enhorabuena, Ito, ¿qué voz tiene más bonita? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, realmente un malagueño, pues, con mucho arte, porque, bueno, aunque tú me dices que, bueno, que lo tuyo es más la música comercial, pero que también hay otro ritmo y otro tipo de música que también casi en algunas ocasiones te atreverías, pero, bueno, lo vamos a dejar... Sí, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí. Sí, bueno, sobre todo mi género es ese, pues, el tipo comercial, ¿no? Marc Anthony, Luis Miguel, todo tipo de música también que se pueda bailar, sobre todo romántica, rancheras, por supuesto, y boleros, en fin. Me gusta todo tipo de música, la verdad. Y si puedo cantarla, pues mejor. ¿Y esto de la música, ¿tú ya naciste ya con estos dones musicales o te has ido un poco cultivando y estudiando un poco...? Bueno, yo no me acuerdo, porque yo nací, cuando nací la verdad es que no me acuerdo si cantaba o no, pero dicen mis padres que cuando ya fui creciendo un poco, pues sí, ya pegaba yo mis vocecillas por ahí, y mi madre, oye, niño, cállate que estoy escuchando el parte. En vez de llorar la cuna, tú cantabas ya, ¿no? Sí, sí. Sí, me gustaba cantar de pequeñito, pero bueno, yo me he dedicado toda la vida a la construcción, que estoy muy orgulloso. Mi familia, pues, se ha dedicado toda la vida a ello, y bueno, como ya sabemos, lo que es el tema de la construcción aquí en España, pues está pegando tan débil que hemos tenido que tirarnos a cantar un poco. Hay que comer, ¿no? Y te gustaría también hacerlo profesionalmente, vivir de ello, ¿no? Bueno, lógicamente. Porque lo haces muy bien, ¿y podrías? Lógicamente es el sueño de toda aquella persona que lleva eso por dentro, ¿no? Pero bueno, yo simplemente con poder vivir y estar feliz, pues yo con eso ya me conformo, pero claro que sí, me encantaría, me encantaría poder... ¿Tienes mucho repertorio? ¿De cuántas canciones tienes en tu repertorio? No lo sé, tengo muchísimas, no tengo un número exacto, pero son muchas, son muchas. Y aparte de aquí, ahora que estamos escuchando actuar, ¿dónde te podemos seguir? ¿Tienes una página en internet? ¿Tienes una gira 2014? Adelántanos un poquito, que te cuesta más. Bueno, sí, bueno, yo no quiero, o sea, no quiero adelantarme, ni me gusta... Hay varias cosas, hay varios proyectos y tal. Seguirme por Facebook, mi nombre es Ito Gutiérrez Sánchez, me pueden agregar por Facebook, y de momento, pues me podéis seguir por ahí, en las fechas de los conciertos, también las podéis ver por ahí, porque ahora mismo, bueno, te puedo decir las que tengo próximamente, pero no las que tengo posterior, pero sí, me podéis seguir por Facebook, y yo encantado de que vengáis a verme, claro que sí. Bueno, ya mismo en la Feria de Marbella, a ver si te casas también por allí, y haz alguna estación para los marbellis, pues enhorabuena, de verdad tienes una voz preciosa, y ojalá el triunfo que te lo mereces, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, buenas tardes. Tanto amor Yo nací para ti, también para mí, ya nací, morí, es hora de vivir, sin tu amor, sin tu amor. Mi amorita, mi dulce princesa, me siento en las nubes, cuando tú me besas, y siento que vuelo, más alto que cielo, si tengo de cerca, el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante en el cielo, de que era pequeña, la frase te quiero, por eso mis labios, te dicen te amo, cuando estamos juntos, nos enamoramos. Acá hay amor, acá hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor. Como es un marzo, que cuando te tomo de la mano, por el padre camino en las nubes, parece mentira, que ya no te duro nada, cuando solo es tuve, nada se podrá contar, con algo tan especial. En el tiempo al tiempo, como ha demostrado, que la cosa buena llega, en cualquier momento, yo no imaginaba, que conocía algún día, ese sentimiento, un amor puro, y natural, digno de aspirar. Un momento así, de una de más que alegría, de una de más que alegría, de una de más que no quería, de una de más que yo me enamoraría, como sabía, que todo salía, que iba a ser mía, y que no quería, amarte por siempre, mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes, cuando tú me besas, y siento que vuelve a quedar, más alto del cielo, y tanto de cerca, el dolor de tu pelo, mi niña bonita, brilla en el cielo, te queda bella, la casa y te quiero, por eso me llamo, que diste el amor, cuando estamos juntos, nos enamoramos, acá hay amor, 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 to en las nubes, y muro, gracias, bueno, seguimos, Gracias.